¡Echo lo pego! ¡Pelo! ¡Echo lo pego! ¡Echo lo pego! ¡Echo a la Sánchez Amarrito! ¡Que en sus patas trae poder! ¡Que allá por ojo de esa teja! ¡Se los demostró otra vez! Al gran caballo el payaso ¡No brincan pa'l otro lado! Y en la cuadra tres amigos Un corral de prepararon Y el debut en la mechada Al payaso prepararon Domingo 6 de noviembre Por fin la pecia llegaba A los cuacos muy ligeros Y en tercia los enfrentaban De la gran cuadra valdez Al blanca nieve estopada Otra composición más de Antonio Paredes También al nuevo cadete Que de Arizona llegaba Querían tumbar al payaso Y se quedaron con ganas De quitarle la corona De quitarle la corona En tierras americanas El payaso es muy querido Por todo lo que ha logrado Lo sigue mucho su gente Y el cariño se ha ganado Porque en todas las carreras Porque en todas las carreras En su primera carrera Ese payaso apamado Cinco treinta de la tarde Las que marcaba el reloj Por el carril se paseaba Causando gran sensación La gente se preparaba Se dividió la opinión Los caballos se vinieron Y lo huerta lo anunciaban Los tres brincaban parejitos Cuando las puertas tronaban La gente se enmudeció El carril lo presenciaba Y el payaso al blanca nieve Y al cadete les ganó En tierras americanas Ahí se lo demostró Fenómeno de las pistas Así se le bautizó Paloma que andas volando Desde a Cali Cuidado Hola, señoras Esta es la de la de la刚ique Raposo Corriendo izquierdo Cochito Corriendo izquierdo Corriendo Raposo Corriendo izquierdo Corriendo izquierdo Corriendo izquierdo Corriendo izquierdo Corriendo izquierdo Corriendo derecha Que la de la izquierda Corriendo izquierdo El raposo Vengan No hay niña ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!